Un numerito de la rifa de los bomberos, solamente cuatro días para el término de la rifa, miren, no se vaya a quedar sin colaborar con la rifa del Cuerpo de Bomberos. Y así como lo dice el mismo voluntario, quedan cuatro días para el sorteo de la rifa monumental del Cuerpo de Bomberos. Ventas bajas señalan ellos mismos, pero que estos últimos días, posterior a la Navidad, han aumentado la compra de estos números, que van directo a beneficio a todos ellos, quienes están con nosotros en los casos de emergencia. Un poco tiempo para que finalice la rifa, pero igual las ventas no han sido como hemos esperado. El año pasado nos fue un poco mejor, vendimos un poco más, fue más rápido desde el principio, ahora este año fue más lento desde el principio todo. Ubicados en distintos puntos de Temuco, bomberos de la capital regional han estado durante todo este mes ofreciendo estos números de rifa. Son 150.000 en Temuco y hasta el momento se han vendido cerca de un 95% de la totalidad. En realidad, bueno, nos encontramos todos los días con ellos acá y ver el trabajo que hacen, creo que de todas maneras se merece un mínimo y pequeño esfuerzo. Ah bueno, yo siempre yo coopero con bomberos, siempre. Todos los años coopero cinco, diez números. Dos automóviles y dieciocho premios es lo que se sorteará este 31 de diciembre. Llamativo para muchos, pero insisten en comprar por cooperar con los voluntarios, más que el sueño de ganarse alguno de estos vehículos. A toda la gente que coopere con bomberos y nosotros estamos para todo, no solamente para los incendios, necesitamos para el petróleo, los uniformes, todo. Y pues es importante, cada cooperación es importante de cada persona. Ya lo sabe, solo cuatro días para el sorteo de esta rifa monumental, la que cada año realiza bomberos para reunir fondos que son utilizados para concurrir a las emergencias de cada uno de nosotros. Una manito en el corazón y a cooperar, solo dos mil pesos cuesta cada número y así ayuda a quienes trabajan por nosotros a cualquier hora y sin remuneración.